¿Qué es la prevención contra el cáncer de mamacería? Este año de vuelta se lanzó el mes del cáncer de concientización a nivel mundial sobre la prevención contra el cáncer de mamacería. Entonces nosotros en Misiones ya hace muchos años venimos trabajando de distintas maneras, a través de charlas, a través de difusión, a través de salir en los medios, como para poder concientizar y llegar a más lugares y a más mujeres para que puedan saber de qué se trata este mes de sensibilización. En realidad lo que estamos buscando es que la paciente entienda que esto es una carrera contra el tiempo, que necesitamos llegar antes, antes de cualquier síntoma a la enfermedad, como el cáncer de mamá, que sabemos que es el más frecuente en la mujer en el mundo, porque se habla de que de cada 100 mujeres, fíjate la diferencia, un solo hombre va a tener el cáncer de mamá, o sea, es predominantemente de la mujer, en un 32% en la frecuencia de sus cánceres. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos, no podemos impedir que aparezca? No podemos buscar mecanismos de prevención primaria. Entonces, tenemos que enseñar que hay una prevención secundaria que es voy a buscarlo, voy a buscarlo cuando es asintomático. Por eso trabajamos con la difusión de hacerse estudios, de conocerse. La clave del diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz, buscar a través de la mamografía, que es el test de elección, para buscar ese cáncer asintomático, ese cáncer que puede estar manifestándose o empezando a desarrollarse en una mama y no te vaya a dar ningún síntoma. ¿Esto quiere decir que no hay dolor, no hay hinchazón, no hay una coloración especial? Puede estar ahí desarrollándose y una no se da cuenta, ¿no? Entonces, una no se da cuenta, muchas veces las señoras concurren porque le duele la mama. Fíjate vos que de cada cuatro consultas, una es de mama, ¿entendés? Por dolor. Y el dolor es la sintomatología más común de la mujer en la mama, porque la mama está relacionada primero a ciclos hormonales, a estructuras musculares, o sea, entonces, por ahí a veces no se van si no le duele. Y eso no es, digamos, una necesidad. O sea, tenemos que hacernos los controles sanas, buscar de tener una coordinación médica que le vaya explicando que se acerque a su médico para poder, digamos, ver su historia familiar, ver si hay antecedentes familiares directos, que eso le va a dejar un poco más responsable de su salud. No quiere decir que vaya a tener un cáncer, pero sí que sea mucho más responsable en sus cuidados, de hacerse los controles sanas, de transmitir esto a la familia, a su entorno. Esto es clave, ¿no? Y sobre todo ahora que, bueno, yo pienso de aquí a 10 años atrás, 15 años atrás, ¿no? Se contaba con, bueno, camiones que hacen mamografías gratis, con el servicio tan desarrollado en los hospitales públicos, en nuestro hospital de escuela, que es accesible y lo único que tiene que hacer la mujer es ir y hacerse los estudios, ¿no? Claro, eso es lo que hablábamos ayer justo con el doctor Arce, que estábamos, que trabajamos hace muchos años juntos, en esta tarea de uno hace un diagnóstico y de pronto a través de esas mamografías, que como vos bien decís, hace mucho, hace 20 años atrás había muy pocos equipos mamográficos, hasta que el hospital empezó a incorporar, empezaron a haber más centros, el hospital con mucha tecnología, que ha, digamos, fortalecido toda esa parte de las pacientes que no tenían accesibilidad, ha incorporado tecnología de última generación, entonces eso, más el aporte de lo privado, que han surgido varios lugares y en el interior muchísimos más, hay hasta, como decíamos, hasta en San Pedro, que es donde yo soy oriunda de San Pedro, entonces para mí es un logro, porque decía yo, ¿cómo cuidar a esas mujeres que están sin síntomas y que puedan acceder a un estudio como ser una mamografía, que es un estudio de rutina, pero si no le damos accesibilidad es más difícil que alguien se desplace, hacerse un control, porque por ahí de pronto es difícil salirse, dejar de hacer las cosas de la casa y es eso lo que queremos llegar a este mes, de que dejemos de lado algunas cosas, que nos tomemos un día para hacernos los controles, que hay posibilidades de hacerlo en cualquier lugar y accesible a las zonas, porque ya prácticamente todos los puntos de emisiones cuentan con mamografía y a su vez, como decías vos también, el mamógrafo móvil que tantos años ha recorrido la provincia y ha podido llegar a demostrar que el método puede ser utilizado sin ocasionar ningún daño, porque está también el tabú de los rayos, de que me duele, eso no hay ninguna contraindicación. La mamografía es el test de elección para la detección del cáncer de mama. Por eso este mes pedimos a las mujeres que se acerquen a sus distintos centros más próximos, que vayan a su médico, que se efectúen los controles, para poder, como te decía hoy al principio, de anticiparnos a una enfermedad que pueda hacerse mortal y nosotros a través del descubrimiento del cáncer incipiente mínimo, hacemos una enfermedad crónica, o sea, cambiamos la mortalidad por cronicidad. Hoy no nos morimos por un cáncer de mama, entonces nuestra misión, en lo que estamos trabajando en esto hace muchos años, insistimos por eso a que se hagan sus controles. Sí, eso, y aprovechando también, porque una vez al año, que sea un hábito, que sea el control ginecológico completo, porque hay que recordar también que hay que hacerse, bueno, el cáncer de cervix también es una cuestión que golpea a nuestra provincia, sobre todo, bueno, estadísticamente está comprobado, bueno, que hay prevención, que hay métodos y que, bueno, que muchas veces llegar a tiempo es la clave, básicamente para eso. Para todas las enfermedades, como decís vos, el cáncer de mama, como es prevalente y tiene su mes, tiene un color diferente que, viste, cada vez somos más los que salimos a promocionarlo a que se hagan los controles. El cáncer de cuello de útero, el cáncer de colon, son enfermedades que son fácilmente prevenibles a través de métodos simples y esto hace que de pronto vamos a salvar vidas, ¿entendés? Y eso es, yo creo que en la salud es lo que buscamos, en la medicina, es poder anticiparnos a estadios avanzados, no ir al médico cuando ya tenemos una hemorragia o no nos hagamos un PAP, hacerse los controles. Evitar la mortalidad, quizá también bajar la morbilidad, porque en realidad los casos ya un poquito más avanzados, bueno, ya se pasa una mastectomía, pero no son todos, digamos. No, no, por eso, o sea, cuando más precozmente nosotros, el pronóstico de la enfermedad de cualquier enfermedad va a depender del tamaño de la lesión, de la extensión de la lesión. Eso habla básicamente de que, tanto en el cáncer de cuello de útero, distinguir una lesión mínima en el cuello, en el cervix, a través de un estudio, una colposcopía, va a determinar una llegada a tiempo sin necesidad de ir mucho más allá de una histerectomía, sacar todo el útero, sacar los ovarios, ¿sí? Y sobre todo detener la enfermedad antes que vaya a la sangre o se disemine al resto del cuerpo. Entonces, fíjate vos ahí, la paciente puede hasta conservar su fertilidad tranquilamente. Entonces, en principio, eso en cuanto al cuello. En cuanto a cáncer de mama, la lesión mínima va a permitir, como decís vos, que no haya tanta morbilidad a través de cirugías mínimas. Nosotros, a través de la detección precoz, detectamos lesiones como ser microcalcificaciones, que son unos puntitos de calcio que se ven solo por mamografía, no hay ningún método que las vea. Las detectamos y pueden ser el inicio de un carcinoma in situ, quiere decir un cáncer localizado en el lugar. Ni siquiera atravesó la membrana basal para que se vayan los vasos. Sanguíneo ya está sumamente detenido ahí. Digamos que encapsulado y al tomar eso, nosotros tenemos que guiar al cirujano para que lo pueda sacar. Esa paciente no tiene, como decíamos hoy, ni un síntoma y para que la cirugía pueda hacerse efectiva, le tenemos que hacer una marcación porque no se ven esas lesiones ni siquiera en el quirófano. O sea, que por el mapa exacto, ¿dónde ubicarlo, digamos? Hacemos un mapa de profundidad, de localización y ahí interactuamos con el médico en el quirófano para poder saber si llegó a sacar esa lesión tan pequeña que tiene la paciente. Imaginate que eso es llegar a tiempo, evitamos quimioterapia, evitamos... Ya la paciente vuelve al mes a su actividad normal, no está con lesiones grandes en las mamas, si hablamos de la morbilidad, mastectomías, limpia delectomía... Y el programa también, hay que decirlo, ¿no? El programa de cirugía reconstructiva también. También hay una ley que ya está, digamos, la cirugía reconstructiva. O sea que, por así decirlo, ¿no? Se contempla en todas las instancias y siempre hay posibilidades, hay acompañamiento y hay una mirada para mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Cuanto más antes mejor, pero cuando ya está avanzado también una red de contención para que pueda desarrollar o que pueda transitar esta cronicidad de la mejor manera posible. Sí, sí. La medicina actual tiene muchas buenas noticias, entre las cuales está la reconstrucción inmediata, de la paciente si tuvo... Por ahí hay cánceres que son mínimos, pero que tienen una agresividad tal y la cirugía tiene que ser un poco más grande, entonces... Y son jóvenes. Entonces ya se habla con el equipo de cirugía reconstructiva, ya se programa, la paciente sale sin sentir esa mutilación, que es muy fuerte, más la noticia, más la mutilación. Ahí sí con Colo vas trabajando de manera muy efectiva porque necesitamos todo en esta... transitar esta zona difícil y oscura acompañada, como decís vos. La verdad que en MAMA yo siempre destaco porque en Misiones se destaca, valga la redundancia, en el cuidado y en el trabajo multidisciplinario que significa trabajar en MAMA. Es no solamente llegar a un diagnóstico precoz, sino el poder ayudar a resolver a esa paciente cuáles son sus problemáticas y cómo ayudarle a resolver de la manera más pronta esa situación que está pasando. O sea que ya acá nosotros trabajamos excelente, excelente, no tenemos nada, constantemente estamos interactuando con la sociedad de mastología, con los cursos y congresos y la verdad que tenemos que felicitar a la provincia, a la salud pública, a los profesionales que se desarrollan en el medio. Muchos profesionales muy capacitados también, por suerte trabajando en nuestra provincia, que reciben no solamente pacientes de la provincia, sino del Paraguay, de la región. Eso es también un sello propio misionero y que hace que hoy este mensaje sea de prevención y sobre todo de esperanza. No hablamos de nada oscuro, sino de la posibilidad de curarse, de sanar, de preocuparse de... No de preocuparse, sino de ocuparse de la salud. Bueno, doctora, ¿y el 20 la actividad? Bueno, el año pasado se hicieron varias actividades con mucha gente, con mucho éxito. El 20, bueno, también organizan acá en la Costanera una concentración. Sí, el 20 de octubre, que es un sábado, a la mañana empezaríamos a hacer una concentración de las distintas actividades de las distintas instituciones que trabajan en la prevención, tanto organismos como, por ejemplo, las ONG, ABON, LALSEG, hay grupos que van a estar invitados, todos los centros que trabajan en prevención, salud pública, IPS, estamos tratando de unirnos, ¿no? Cada vez somos más las instituciones que están saliendo a promocionar este evento, en realidad, lo que decía, el mes de cáncer. Entonces, nosotros tratamos de concentrar, tenemos gente del Paraguay, también que va a venir, que se llaman Lazos del Sur, que trabajan de forma excelente dando atención a pacientes que ellos tienen, justamente, 1.200 pacientes atendidos con cáncer, de los diferentes cáncer, que le dan tratamientos, están invitados. Vamos a hacer un lazo humano al Indio Bacurari, así como lo habíamos hecho el año pasado. O sea, como imitando esas acciones a nivel mundial que lo hacen, nosotros lo venimos haciendo tímidamente y, bueno, convocamos a que, e invitamos a que lo vengan a hacer toda la población para que sea visible y como fue así, digamos, se replica en todo el interior. Hemos tenido pacientes que me han contado que han pasado por la costanera y han encontrado y han hecho lo mismo en Jardín, en Iguazú. O sea, que mujeres se ponen a trabajar y a ocuparse. Este año el lema nuestro es multiplicar para prevenir. O sea, empezar a contárselo a la amiga, a la que está trabajando, a la compañera de trabajo, porque pasa, es decir, vamos a hacernos los controles, dónde hacernos. Entonces, viste que las mujeres nos transmitimos entre una y otra. Contagiarse. Contagiarse. Y a los chicos también, a los chicos de la secundaria, se van a dar charlas a través de la vía streaming, creo que es así, digamos, como para, a través de Marandú Comunicaciones, Marandú Comunicaciones, en las distintas escuelas se elegirán escuelas para hacer un muestreo y unas charlas a nivel informativo y a su vez un muestreo de a ver qué grado de concientización existe en sus casas, en su entorno familiar. De esa manera puede replicarse aún más y saber cómo estamos trabajando. Recopilar información para encarar nuevas campañas y seguir trabajando en la prevención. Y trabajar en forma efectiva, porque uno cuando está en su lugar de trabajo ve cómo estamos. Nosotros el sábado pasado hicimos más o menos 20 punciones y todavía llegamos en estadios, estamos todavía lentos en esa aparición. Queremos mejorar todo eso. Por eso insistimos en llegar antes. Llegar a esas lesiones mínimas y estamos viendo todavía lesiones palpatorias, los miedos. ¿Palpatorias en el sentido que fueron detectadas? No son mamografías de screening. Las mamografías de screening o de búsqueda de la paciente que va sana a su control sin que sienta nada. O sea, son dos tipos de estudios. Está la mamografía que consultan por nódulos mamarios o la mamografía que va por control. El solo hecho de irse a controlar porque pasó un año. Eso es lo que nosotros tratamos de concientizar. Que la paciente se vaya a hacer sus controles porque pasó un año. Nada más. El riesgo de... No porque palpe algo. No se siente algún síntoma. No quiere decir que palpar algo sea un cáncer. No. Tampoco. Pero es un llamado a atención. Pero es un llamado a atención. O sea, si uno está controlando periódicamente lo que vamos a lograr es atraparlo antes de que sea más grande y que lo toquemos. Entonces ahí es donde tenemos mucho más chances y más opciones para proponer menor morbilidad, mejor calidad de vida y mayor sobrevida de la enfermedad. Ese es el objetivo. Por eso trabajamos buscando esa concientización y la periodicidad y la vigilancia de las pacientes asintomáticas. Lo vamos... Como te dije, hacia 20 años atrás, 15 años atrás que nosotros venimos trabajando ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo el panorama de la paciente con el cáncer de mama en Misiones. Pero debemos seguir trabajando muchísimo más. Por eso lo estamos haciendo. Por eso insistimos en concientizar, en sensibilizar y en todas estas actividades que como te digo cada vez nos pone más contentos porque somos muchos más lugares que estamos trabajando y eso nos hace muy bien. Quiero decir que no solamente replica en la gente sino en el medio que se tiene que ocupar porque esto es una cuestión, un problema de salud pública mundial. ¿Sí? Y la única forma de tener es trabajando en conjunto porque es un compromiso de todos. ¡Gracias! Gracias.